Quiero invitarte a un romance clandestino Y no me vetes diciendo que soy tu amigo Me he dado cuenta que tú te atreves conmigo A navegar en el río de lo prohibido Quiero invitarte a un romance clandestino Y no me vetes diciendo que soy tu amigo Me he dado cuenta que tú te atreves conmigo A navegar en el río de lo prohibido Navegaremos juntitos Con rumbo hacia un remolino torrentoso y peligroso Pero en el fondo divino Dime que si vida mía Y emprendamos el camino Mi cuerpo entero desea Tus abrazos y tus mimos Música Si un día tú aceptas mi vida lo que te pido Ante la gente no podré ser tu marido Porque otra dama es quien lleva mi apellido Y es aventura lo que yo busco contigo Aventura que me arrastra a un mundo bien divertido Que riesgoso y muy sabroso dicen los que lo han vivido Y vélo tú junto a mí Entre rumba, copa y vino Y engañemos a la gente tratándonos como amigos Música 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 Música